Hablá de los estrenos, Nieves. Así es, Nacho. Bueno, hoy se estrenaron dos grandes tanques, podríamos llamarle así. El primero de ellos, y por eso estamos vestidos de rosa. En realidad fue casual, pero no importa. Nos divierte decir que fue por eso, porque, como vos bien dijiste, todos los famosos y la gente que fue a las primeras funciones de Barbie fueron todos lookeados como rosa. Pero a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial fue... Yo vi, a ver, al menos en Instagram, vi la presentación en España, la presentación en Italia, la presentación en Gran Bretaña, y era una locura de drag queens, de chicas, de chicos embarbizados, enkenesiados. Una locura, ¿eh? A nivel mundial, lo que fue el preestreno, igual en todos los lugares del mundo. Y no solo los famosos que fueron por las alfombras rosa esta vez a ver la película, sino NN, gente con gente ardiente. Parecía una escena de los Simpsons, ¿viste? Cuando Lisa se disfraza para ir a ver Harry Potter, Sí, total. No se acordó de eso, pero bueno. Como te decía, hoy estrenó Barbie con Margot Robbie como protagonista y Ryan Gosling. Y para qué voy a seguir hablando yo si podemos ver las primeras imágenes, Nacho. A ver. Oye, Barbie. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. Sí debería ser. Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? Han pasado cosas que tal vez se relacionan. Una ducha fría. Me caí del techo. Y mis talones están tocando el suelo. ¡Bien plano! Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. Bueno, ahí estamos mirando un adelanto de la película dirigida por Greta Gerwin y donde se ve a esta Barbie que tiene una vida fantástica y de repente, ¿qué pasa? ¿Se está convirtiendo en humana? Bueno, tiene los condimentos de una comedia romántica porque en todo momento la compañía Ken y también una clásica película de aventuras porque Barbie con sus amigos viajan al mundo de los humanos a ver qué pueden hacer. Esto pasa en todas las películas para niños, ¿viste? Desde Super Mario hasta las Crónicas de Narnia que se van a un nuevo mundo, descubren que todos los mundos tienen cosas lindas y cosas malas y hay que ir aprendiendo a convivir con todo eso. Así que ahí estamos viendo a esta Barbie que parece que de pronto se está convirtiendo en humana. Marco Trovi además participa de la producción de esta película. Y otra de las patas cruciales de este film es la banda sonora. Por supuesto, cuando vimos estas imágenes todos nos acordábamos de la película, el de Aqua, del tema de Aqua, Barbie Girl, que se estrenó en 1997. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Una de las ideas iniciales de la producción era que esta canción fuera parte de la banda sonora, pero ¿qué pasa? Siempre hay conceptos legales, Nacho. que uno no quiere, que los derechos son de uno, son de otro, que la imagen, que las canciones. Así que igual se las rebuscaron y sacaron Barbie War con la cantante de Aqua, con algunas de las versiones y los versos de la canción original de Aqua y con Nicki Minaj. Así que todos tuvieron su parte en esta película. Para también un poco a los padres que podemos llevar a nuestros hijos a obtener esta parte retro de cuando nosotros escuchábamos a Aqua. Yo me acuerdo mucho, no sé si recuerdan el canal de Vox. Estaba todo el tiempo, ponías tu número de canción y todo el tiempo estaba Aqua. Después, yo nunca tuve una Barbie. Va a ser como mi trauma. Ahora no, ya está, ya pasó. Santi, vos le compraste Barbies a tu... Sí, tiene su Barbie, Sophie. Pero no es barbióloga, o sea, no creo que haya pegado hondo la Barbie en Sophie. Me parece que es algo más de nuestra generación que de las nuevas, ¿no? Sí. Pero bueno, y como te contaba otro de los grandes tanques que se estrenó esta semana es Openheimer, que cuenta la historia del físico que se llama así y que participó en 1942 del proyecto Manhattan que luego finalmente terminaron creando la bomba atómica. Vemos algunas imágenes del adelanto y después te cuento algunas cosas de la peli. Esto es una emergencia nacional. Número Detonator charge We're in a race against the Nazis and I know what it means if the Nazis have a bomb. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial-minded scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. We don't let scientists bring their families. We'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? Ahí veíamos un adelanto de esta película. Dura unas tres horas aproximadamente. Está protagonizada por Cillian Murphy. Es uno de los protagonistas, recordamos, de Epic y Blinders, la serie que la rompió en su momento. También están Emily Boone, Matt Damon y Robert W. Jr. Y una de las anécdotas es que Cillian Murphy durante la filmación estaba alejado de sus compañeros. Decían, incluso salieron algunas imágenes que él estaba recluido en su lugar y todos almorzaban juntos y él como que no tenía demasiado contacto. Luego él mismo salió a explicar que esto era porque era tan demandante el papel y quería tomárselo tan en serio y dar realmente todo de sí que prefería durante los cortes en el set de filmación estar solo y seguir penetrado en este papel. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Para tomármelo bien en serio no quiero ver a nadie. ¿En el papel de Nacho Buano? Sí, esto que se hace el actor de... No, ¿sabés qué hice? De Homeless y me fui a vivir... Dejé mi casa inteligente donde siempre hace 23 grados y me fui a vivir un fin de semana con un por Diosero. Igual no es muy original porque esto ya lo dijo Andy Chango cuando hizo de Charlie, ¿te acordás? Que nos dijo que él era Charlie en todo momento. Así que no, no inventó nada, Cillian. Pero bueno, ahí tenemos estas dos propuestas para ir al cine este fin de semana y seguramente continúe durante varias semanas. Ya que este actor iba a ser Batman y después el Batman de Nolan, de Christopher Nolan. De hecho, Christopher Nolan dirige esta película. Dirige, produce y armó el guión también. Pero Nolan lo llevaba como Batman. Finalmente, después se lo dan a Christian Bale y él hace del villano de Batman. Yo no sé si me lo imagino como Batman. Tal vez lo tengo muy asociado a Tommy. No te lo imaginás como Oppenheimer, te lo imaginás como Peaky Blinders, ya lo ves. Para mí es Tommy Shelby siempre. Claro. Pero bueno, también es el desafío que tienen los actores, reinventarse y que la gente los pueda ver. No sé, Margot Robbie ahora es Barbie y dejó de ser la loba. Está bien. Podemos, yo te digo, hace una tarde de cine y te vas a ver primero Barbie y pegadito a la sala de enfrente Oppenheimer. Sí, o al revés. O al revés. Yo haría al revés para descontracturar y salir más relajado. Son cinco horas de cine más el intermezzo que es un ratito largo, es un ratito largo. Bueno, gracias Nieves.